1, profundo, ve muy profundo, profundo, a donde tu mente te lleve, ahí está bien, ubícate en ese momento, miren si es de día, si es de noche, si sientes que estás en un espacio abierto o más bien encerrado, ubícate ahí, cuéntame. Y pego como un atardecer, aquí, veo un atardecer, aquí, veo un atardecer, aquí, veo un atardecer, aquí, y sientes que ahí estás chica o grande no sé revisa si tus pies están pisando una superficie blanda o más bien está durad no siento nada ¿y ese como atardecer tiene colores? como café, naranja ¿y esos colores se mueven o están quietos? no me veo, no nada bien, ahora percibes si ahí en ese como atardecer hay temperatura me refiero a si está calentito o fresco más o menos sientes que más o menos es no está frío ni caliente van pasando las nubes, no más ¿y las nubes son azules o blancas? como mezcladas me duele mucho la cabeza lo estás haciendo muy bien ahora voy a llevar ese malestar en tu cabeza hacia tu garganta vamos a ver qué es o quién es tiempo caliente fuego bien ahora voy a tomar esa energía la estoy tomando, estoy tomando esa energía la estoy tomando, la llevo hacia tu garganta ya está, ya está ahí ahora sí, pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? lo primero que llegue a tu mente, eso está bien no sé, veo como una luz roja bien cuando tú preguntes quién es te va a llegar la respuesta como si fuera un pensamiento tuyo pareciera que es tu propio pensamiento pero no es así solo se me viene dice Héctor Héctor, ¿y desde cuándo estás con Leti? ¿por qué la acompañas? dice que no sabe Héctor, ¿ya te diste cuenta que le estás generando mucho calor en su cabeza? es un fuego que me está matando en la frente ¿ya te diste cuenta de eso, Héctor? dice que no bueno, Héctor pues no te estás dando cuenta pero le estás generando dolor de cabeza y que se le ponga muy caliente su frente dime ¿qué más le estás generando, Héctor? revisa aún y sin querer puedes estarle generando algo me está quemando el hígado ah, bien así es de que eres tú quien genera sus problemas en el hígado está como que tengo fuego Héctor Héctor, ve al momento de tu muerte de esta última vida y dime ¿cómo fue? ¿qué sucedió ahí? yo morí ¿cómo moriste, Héctor? ¿cómo moriste, Héctor? derrame de droga ¿estabas haciendo drogas, Héctor? sí no tuviste un buen final ¿cierto? no revisa qué más le estás generando a Leti aún y sin querer hacerlo estoy enojado ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? ya no ya no quiso estar conmigo ¿quién, Héctor? ella ¿te refieres a Leti? sí y yo le estoy molestando su cuerpo ¿tú fuiste algo de Leti? creo Héctor Héctor más de 20 años ¿y sigues ahí? no 20 menos más más de 20 37 uff Héctor aquí en este plano 37 es muchísimo tiempo allá en el plano espiritual no sé cuánto sea pero lo que sí estoy segura es que es una pérdida de tiempo, Héctor podrías ahorita estar en el universo teniendo nuevas experiencias andando por todos lados conociendo es tan inmenso y tú estás aquí en el hígado de Leti y en el páncreas ¿y dónde más? en el páncreas hazme tú el favor Héctor eso es una pérdida de tiempo por favor no estás perdiendo el tiempo aquí dime qué más le generas a Leti muchos dolores ¿es en dónde? en la cadera la cadera la pierna ve nada más es que no me quiero ir no, pues no te vayas nadie te está diciendo que te vayas ahí quédate en la oscuridad yo la quiero ah, está bien que ahí te quedes ya llevas 37 años bueno, pues otros 37 no estaría mal ahí aburridamente bueno, cada quien decide imagínate un hígado todo graso una cadera toda lastimada las piernas inflamadas pero ahí quieres estar bueno, pues ahí cada quien ahí voy a estar está bien a ver si te sabe la estoy en la cabeza también en la cabeza bueno, usted está en todos lados no se puede estar quieto ni siquiera en un solo lado Héctor es que la voy a esperar ¿y por qué aquí en la oscuridad no es la luz? Leti cuando parta de este plano seguro que se va la luz y tú vas a estar esperando en la oscuridad pues nunca va a llegar es como si tú la estuvieras esperando en la estación de trenes y ella va a llegar al aeropuerto fíjate tú ahí abajo en el subterráneo y ella acá arriba en la luz volando no no se van a encontrar nunca Héctor no ella tiene que estar conmigo sí, está bien pero no la puedes esperar ahí en la luz por lo menos suba un momento a la luz y dígame cómo se siente estar ahí yo ya ni me acuerdo cómo es eso ya está andando ahí en la luz y usted decide si se quiere o se va ahí cada quien yo estoy en oscuro no puse y me di cuenta yo no voy a esperar está bien pues ahí espérenle Leti es mía ay yo no sabía que los espíritus compran personas o dónde está el contrato dónde dice hasta ahorita ningún notario ha puesto ahí que las personas son de uno bueno si ni siquiera nuestra vida nos pertenece pues una persona menos creo que a usted le han visto la cara o lo han engañado si alguien le dijo eso es que yo la quiero no está bien que lo quiera querer es bonito eso sí pero ella no lo quiere pues si le está dañando el hígado cómo la va a querer en vez de que vaya la luz para ayudar al Dennis usted está acá abajo en la oscuridad vean nada más vean nada más ahí el pobre muchacho batallando y usted agarrado del hígado y del páncreas ahí en la cabeza también y así cuándo pues así cuándo no don Héctor desde la luz si se puede ayudar amar querer acompañar desde la luz desde la oscuridad pues no dice mi mamá que por qué no cuida de sus hijos sino que de mi dice mi mamá dice mi mamá no está mi mamá entonces pues que cuide sus hijos a mí no y que su mamá y usted no es su hijo de su mamá o de quién es entonces la mamá de Leti dice que cuide sus hijos no a mí pues claro pues claro usted tiene que cuidar a sus hijos lo necesitan don Héctor pero aquí está agarrado del del hígado ya dice mi mamá tenis apriento dice mi otro hijo toma todo lo tío ve nada más ve don Héctor se va a ir a la luz para poder ayudar a los muchachos allá espera Leti en la luz creo que no yo tengo Leti pero qué hace ahí aburriéndose en el páncreas ni que fuera un lugar tan bien bonito está feo el páncreas sé que tiene de bonito estar ahí dolor y eso es bonito bonito es andar por las cataratas andar entre los valles en las montañas volar a través del tiempo del espacio eso sí es bonito no estar ahí generando dolor eso como para qué hagamos del favor y denis necesitando ayuda y usted ahí en el páncreas ya nada más no Héctor no 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 de esa manera no ayudamos a la familia ni a Leti ni a nadie estoy en la vuelta ok pues con usted que es tan socarrón pues por qué sucede tan cabezón pues burro qué es eso ahí está Doña Ticha no mi mamá ahí tumbado pero mamá no puede ayudar en este momento está regañando es que Doña y Doña Leticia no puede ayudar porque ella está en el mismo plano que nosotros necesitamos de alguien que esté en el plano espiritual así es de que si el universo lo permite háblale a la abuelita Mi mamá está allá eso sí nos va a ayudar mi mamá está allá pero si está regañando a Héctor no creo que esté en la luz porque los que están en la luz no regañan los que están en la luz aman habla con mamá Liti dime ¿la quieres perdonar por todo ese maltrato? por todas esas malas palabras y groserías y todo eso ¿qué? dale un abracito ¿la quieres abrazar? sí abracate y dile que la perdonas por haberte llamado Pú y todas esas cosas ya sabes que la quisimos mucho la quiero usted dígale que la perdona por todos esos insultos sí madrecita yo te perdono por todo lo que nos hiciste que Dios te tenga esa santa luz mamá no sé porque tuviste un carácter muy pésimo y eso no dejaste a nosotros porque yo soy así mamá hoy te miro mamá hoy te miro te reconozco como mi ancestro te reconozco como mi ancestro reconozco tu jerarquía reconozco tu jerarquía madre me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino y hoy te pido permiso de hacer las cosas diferentes a ti hoy te pido permiso permiso hacer las cosas diferentes a ti hoy te libero y me libero de ti hoy te libero y me libero de ti madre ahora Leti entregale ese carácter feo si es de llano tuyo entregale ese carácter y quédate solo con el amor ok con la paciencia con la flexibilidad flexibilidad eso eso si hoy eso si está bien quiero ser dulce eso quiero seguir amar cara no no ni grosera quiero amar a medio mundo ni decir grosera ni nada de eso no yo no latigo entregale todo eso quiero dar ese carácter explosivo ese no es tuyo no yo no quiero ser así yo quiero ser más buena quiero ser más dulce así como amo mis perros que son mi vida mis babies son mis niños los adoro mis hijos mis hijos yo los adoro entregale a mamá todo ese carácter explosivo ese no es tuyo Leti madre llévate este carácter mío quiero ser otra Leti quiero ser dulce quiero ser la mejor madre del mundo es la mejor amiga la mejor esposa todo quiero ser lo mejor en esta vida me dice que si yo veo como una sombra blanca ahora dile a mamá que voltea hacia arriba madre mira para arriba ahí está ahí está su guía su guía madrecita ahí está ahí está conmigo ahí está conmigo para que me explota nos ocupamos de eso tú tranquila dime cuando mamá ya esté en la luz yo la veo parada pero sí hay una luz como una nube blanca pregúntale a mamá si ya perdonó a papá el maltrato también dice que di ¿quieres perdonar a mamá por no haber atendido a la abuela Ticha? sí sí entrégaselo al universo que el universo se encargue él sí sabe nosotros no nosotros sabemos tampoco y nada que es lo mismo y ahora pregúntale a mamá si ya está en la luz está parada no dice nada pero está una luz arriba de ella revisa ¿quién es esa luz? ¿o qué es esa luz? ¿por qué está ahí? es como una nube redonda dile mamá que voltee hacia arriba que ahí está su maestro o su guía y lo lleva no se va ahí está ya le dije que ahí de arriba pregúntale ¿qué le preocupa? ¿qué pendiente tiene? ok mamá ¿por qué no te quiere decir qué tienes de pendiente madre? no dice nada dile que necesitas pedirle que hable con Héctor para que pueda ir a la luz pero no lo puede hacer hasta que ella esté ahí si no entonces ¿cómo? ¿cómo? pero no sé ahí está parada está como como un árbol no sé no sé como un árbol y una nube blanca y ella está abajo bien ahora habla con con Héctor y dile ¿lo quieres perdonar? sí sí yo lo perdono con todo mi corazón para que él vaya bien dile que deseas que descanse en paz que esté tranquilo que es recto descansa en paz quédate tranquilo hazle saber que lo perdonas que ya todo está bien ya después de tantos años ¿tú crees? sí ya ya es otra cosa que se vaya ¿cuánta familia lo debe de estar esperando y ahí perdiendo el tiempo aquí de nomás? sí dice que su mamá y su papá dice ven nomás nomás vaya don Héctor yo te preguno vete 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 dame don ahora ve a la luz un momento Héctor y me dices cómo se siente estar ahí gracias dame 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 Gracias por ver el video.